Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestros invitados esta noche, Javier Bustillo, José Pedraza y Tomás Dulorme. El tema es boxeo profesional y la cartelera del 31 de agosto en Carolina. Estábamos hablando con Tomás Dulorme sobre tus inicios en el boxeo. Me dijiste que a los 10 años es que finalmente inicia, ¿verdad? A los 10 años de edad, ¿verdad? Un día estábamos viendo una pelea de Félix Tito Trinidad. Yo le digo, oye papi, yo quiero ser como él. Entonces vos me dices, ok, te voy a llevar a un gimnasio a ver si te gusta. Mira, y poquito a poquito fui aprendiendo y fui envolviéndome. Así que tu inspiración inicial fue Tito Trinidad. Sí, sí, uno de mis peleadores favoritos es Tito Trinidad. ¿Ya está conocido? ¿Lo ha conocido? Sí, lo ha conocido, he hablado con él. Y yo creo que es una persona, ¿verdad? Muy grandiosa como persona y fue un gran campeón para Puerto Rico. Muy bien. Entonces a los 10 años comienza. ¿Sabes que te pones los guantes por primera vez? Ahí pues voy al gimnasio, estoy mirando y me pongo los guantes por primera vez. ¿Y como aficionado tuviste desde los 10 años hasta qué edad? Tuve desde los 10 años hasta los 18 años peleando como aficionado. ¿Tuviste la oportunidad de representar a Puerto Rico? Porque decidí tomar el brinco al profesionalismo a los 18 años, ¿verdad? Porque ya quería sentir otra sensación. Claro, claro. ¿Y eras tranquilo en la escuela, en las calles o peleabas en las calles? No, fíjate, siempre he sido tranquilo en mi escuela, en mi gimnasio y yo creo que eso es bien importante. Y simplemente cogí este deporte, ¿verdad? Y para tener algo, para tener un futuro mejor y algo que me gusta, algo que corre en mi sangre, algo que es una pasión para mí. Y ahora que hablas de tener un buen futuro, en el momento que estamos grabando este programa, precisamente en el día de hoy te graduaste, ¿verdad? Háblanos de qué fe que te graduaste. Sí, hoy tuve la oportunidad, una oportunidad que Papito Dios me dio, ¿verdad? De graduarme de delineante en AutoCAP, en el Liceo de Arte y Tecnología. Y estoy bien contento, muchas emociones hoy, ¿verdad? De mi graduación, mi primera graduación como a nivel bachillerato, ¿verdad? Y estoy bien contento. Javier, eso es extraordinario. Y tú, José, también, me dijiste que estaba, después que te graduaste de cuarto año hiciste unos estudios. Sí, empecé unos estudios, no pude terminarlo, pero actualmente estoy cogiendo clases de inglés, que es bien importante en esta... Claro que sí, o sea, que dos muchachos aquí que además de ser boxeadores profesionales, se han superado desde el punto de vista académico. Sí, de verdad que, como te decía, estos son dos boxeadores que van a servir de ejemplo a otros que vienen subiendo y otros nuevos prospectos que estamos firmando en la compañía. Porque esto nos va a dar esta disciplina que necesita tanto este deporte, que es un deporte bien reglamentado. Así que estos son dos ejemplos grandes que vamos a tener en el boxeo profesional y estoy seguro que van a ser campeones mundiales. Han demostrado que tienen todo. Son pegadores, son técnicos, tienen buena defensa y de verdad que es admirable verlos en el ring. Ya mismo vamos a ver visuales que tenemos de Pedraza. Tu carrera como boxeador aficionado fue bien interesante porque tuviste muchos logros. Háblame de eso, de los logros que tuviste. Vamos a ver, la primera vez que representaste a Puerto Rico fue cuando? En el 2005, para los Junior Olympics en Texas, en Houston, Texas. Sí. Mira, ahí estás tú, esto ya como profesional. Háblame de qué pelea es esa. Ese fue mi debut, mi debut en Ponce, en Pachín Vicente. El joven se llama Félix Rivera, de Cagua. Ganaste por nocao esa pelea. Sí, ahí gané por nocao en el primer asalto. En el mismo primer asalto. Sí, esa fue la segunda pelea en Nueva York. ¿Contra quién estás ahí? En Nueva York. En Nueva York, ¿contra quién? Se llama Corbin Page. Corbin Page. ¿Y ganaste por nocao también? También, sí. Muy bien, de hecho, tienes nueve combates, estás invicto en nueve y cero y seis son por nocao. Sí. Y Tomás, doce nocaos en quince peleas, son pegadores los dos, pegan, pegan. Son dos tienen fuerza. ¿Me estabas diciendo ese torneo en Texas? Sí, gané medalla de bronce y fui uno de los boxeadores más, que no se expliquen por qué no pude ganar el torneo, pero fui uno de los boxeadores más completos. Sí. Pero cosas que pasan, ¿no? Claro. Luego fui en el 2006 a la Copa Romana, que es un torneo en República Dominicana, un torneo bien conocido. Ahí cogí mi primera medalla de oro. ¿Y esa medalla de oro, representando a Puerto Rico, qué representó para ti? Bueno, mucho. Mucho. Representó mucho, pues, mucho sacrificio, ¿no? Que eso es lo que un atleta lucha tanto por tener sus medallas de oro, ¿no? No solo de oro, sino plata, bronce, lo que sea, para obtener esa medalla que represente a Puerto Rico. Claro, y después de eso, ¿seguiste cosechando triunfo a nivel internacional? Claro que sí. Háblame de eso. En el 2007 fue mi primer juego, que fueron los Panamericanos, que obtuve medalla de bronce. En el 2008 fui a Beijing, me eliminé en la segunda ronda. ¿En las Olimpiadas? En las Olimpiadas en Beijing. De todas maneras, háblame de la experiencia en una Olimpiada, de estar en una Olimpiada. Eso es otro mundo, eso es otro mundo, una experiencia fantástica, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Ahí yo tenía 18 años. ¿Había hasta abajo? 18, 19 años. Sí. Donde tú conoces mucho atleta, ves atleta, por ejemplo, de la NBA, que tú los ves ahí por primera vez. O sea, es una impresión muy grande. Claro. ¿Y después de ahí? ¿Después de Beijing? Luego de Beijing, fui a unos torneos como la Copa Mundo, que obtuve bronce, la Copa Presidente, que obtuve bronce también. El Mundial de Italia, que obtuve medalla de plata. ¿Medallista de plata en un mundial? De hecho, luego de sesenta y pico de años, José Luis Bellón y Wilfredo Gómez, que fue el primer mundial, fue el primer mundial que fue José Luis Bellón. Gómez ganó oro y Bellón bronce en La Habana, Cuba en el 74. Es correcto. Y nosotros la mejoramos por la medalla de plata mía. Extraordinario. Javier, es un muchacho con una trayectoria olímpica extraordinaria, ¿verdad? Como boxeador. Cuando te decides firmar al profesionalismo, porque tenías la oportunidad de ir a Londres, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros, digo nosotros porque esto es un equipo, ¿no? Aunque se supone un ejemplo, es un equipo. Yo por lo menos quería firmar ya después de la Olimpiada, pero lo consulté con mi padre. Y decidimos quedarnos porque sabíamos que íbamos a dar muchos logros. Y así fue. Luego de la Olimpiada fuimos a los Centroamericanos en Mayagüez, que obtuve la medalla de oro. Después de Mayagüez. Después de Mayagüez. Después de la medalla de oro de Mayagüez. Muy bien. Y esa firma fue un contrato muy bueno. Sí, ¿sabes qué? Fue curioso porque cuando en un momento dado me preguntaron, yo dije que lo que me gustaba era Pedraza. Pero que en ese momento lo dije, no pensé en la firma porque para mí mi posición, lo que había entendido era que él seguía hacia Londres y vi la gran promoción que estaba dentro de la figura de Pedraza. Y posteriormente, pues, recibí una llamada de su representante que estaba en el mercado para... Y yo levanté la mano. Aquí estoy, estoy disponible. Y ahí empezaron las negociaciones y posteriormente logramos firmarlo en sociedad con dos promotores estadounidenses, que es Ludivela y Gary Shaw. Y ese anuncio que creó este triunvirata, esta alianza positiva para el boxeo en Puerto Rico y para el boxeo mundial, pues lo anunciamos en Puerto Rico. Y tuvimos su debut el año pasado en mi pueblo de Ponce, el debut de José Pedraza. Bueno, vamos a una pausa y en breve regresamos con el último segmento de charla deportiva.